Bueno, ya usted sabe que hoy es miércoles, mitad de semana, lo que significa que es miércoles de emprendedores y como siempre nosotros estamos muy felices de recibir aquí en la casa a tantas personas que, como decimos nosotros, la pulsean, que de verdad se esfuerzan y por eso hoy tres emprendedores nos acompañan para presentarle cada uno de los productos que traen. Voy a comenzar con Kaylin Reyes. Ella es una emprendedora de Pets Dreams, que son camas ecoamigables hechas con llantas. Me parece fenomenal todo lo que hace. Kaylin, ¿cómo le va? Muy bien, gracias a usted. Bien, gracias a Dios. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí, de verdad es un honor y un privilegio. Gracias a ustedes por aceptarla, por venir y por mostrarnos estas bellezas. Cuéntenme cómo le nació esta idea de utilizar llantas. Bueno, primero que todo, nosotros somos un grupo de estudiantes del Tecnológico de Costa Rica. Y nosotros, la idea surgió por medio de un proyecto, en un curso. Entonces, teníamos que crear un producto y ofrecerlo a las personas. Entonces, lo que decidimos fue hacer llantas y como lo mencionó Tai, secoamigables. Entonces, bueno, les comento, bueno, Pets Dreams viene también por el hecho de que ofrecemos como comodidad a lo que es el, a las mascotas a la hora de descansar. Y para hablarles un poco en sí del emprendimiento, bueno, tenemos varios diseños, lo que es en las llantas abiertas, como en este sentido de aquí. Ajá, o ya se las vamos a presentar, porque hay llantas cerradas y llantas abiertas. Exactamente, como estos extremos son las cerradas junto con esta de aquí. ¿Y es una cosa de mero diseño o es porque es más confortable o tiene alguna razón? No puede ser como de mero diseño, porque realmente tampoco es que son como muy altas como para que necesiten que estén abiertas. Esa abertura. Ajá. Pero, bueno, hablando también un poco sobre las almohadas, nosotros ofrecemos doble funda. Entonces, esto para que puedan ser lavables y también para que puedan cambiarlas. Ok, veamos. Y nosotros ofrecemos diferentes diseños también. Permiso, voy a hacerlo para que en la casa lo vean y tengan bien chinaditas a las mascotas. ¿Ustedes también fabrican esto o contratan a una persona que lo hace? Contratamos a una persona para que nos lo haga. Muy bien, porque entonces ustedes también le dan trabajo a otra persona que también puede ser parte de este emprendimiento. Y está súper rico, además. Sí, eso le iba a comentar que tenemos, bueno, dos texturas. Lo que es este, en peluche, como pueden ver estos que trajimos nosotros. Y también, como en tipo licra, que en esos hay más diseños. Pueden también, inclusive, ser de los equipos nacionales de fútbol. Ok. De Scooby-Doo, de Disney, de puntos, de rayas, de... De lo que quieran. De lo que quieran, exactamente. Esa es en tela de licra. Estas son solamente de un color. También es importante mencionar que tienen una base para que no se hundan. Correcto, aquí la vi ahora. Entonces, los animalitos van a estar bien cuidaditos aquí. ¿Qué hay en qué es lo que estudian? El tecnológico. Administración de empresas. Bueno, muy bien, excelente. Saludos a sus compañeros. Y los felicito por este lindo emprendimiento, diferente, creativo. Si usted quiere información, si los quiere apoyar, si quiere también comprar una camita así, ecoamigable, puede hacerlo al WhatsApp 8627 0271. Pero comience a seguirlos ahí en pets.dreams.cr. Pets.dreams.cr. Para que los siga, ahí está en pantalla y está también el WhatsApp. Saludos a su novio, ¿cómo se llama? Sí, claro, a Elton Gamboa, que le mandó saludos a usted también. Saludos, Elton. Tiene una novia muy talentosa. Gracias, Kaylin. Yo me voy a pasar aquí con don Oscar. ¿Cómo le va, Oscar? Bien, usted, señorita. Muy bien, gracias a Dios. Vean, si a ustedes les gustan los hongos, por favor, háganme una toma, compañero, de todo lo que trae hoy Oscar de Champiñones. Oscar, su apellido, don Oscar, es Oscar Pérez. Y usted viene de Cartago, me decía. Sí, señorita de Cartago. Un legendario. Saludos a los legendarios. Legendarios, sirviéndole al único legendario número uno. Así es, a Dios. Así me encanta. Sí, señor. Don Oscar, bueno, vea, usted nos trae estos hongos, pero yo veo que además nos trae todo el proceso que lleva las ostras, el portobelo. Cuéntenos un poco sobre su emprendimiento. Bueno, gracias por la oportunidad de ustedes y de Canal 7. El emprendimiento mío fue por motivo de que yo trabajé muchos años en una empresa productora de Champiñones, entonces por medio de la pandemia hicieron recortes a varios personales, ¿verdad? A varios empleados. Entonces, Dios y el Espíritu Santo me iluminó y me dio fortaleza al tener yo mi propia empresa. ¿Me dio esa visión? Me dio esa visión porque es el único que nos ilumina y nos da la fortaleza de seguir adelante. Así es. Entonces, digo yo, Dios mío, ¿qué hago? Me iluminó y ahora me puse a cultivar la ostra. Vean qué maravilla. Usted me decía que esto que estamos viendo en pantalla es el hobby de su esposa. Ese es el hobby de mi esposita, sí. ¿Cómo se llama su esposa? Maribel Salazar. Doña Maribel, ¿qué artista? Entonces, ¿ella es la que pone todo esto? Sí, ella es la que le da mantenimiento porque usted sabe que ustedes, las mujeres, son las únicas que cuidan bien las matas, ¿verdad? En la casa, qué agua, que deshiervándole y todo. Entonces, ella ahí apenas ve un puntito, un micel, ella le abre el huequito, la viega. Por ejemplo, acá, este micelito que está saliendo, ella le abre el hueco, ella ve aquí, digamos, este micelito, esta pelotita acá, hay que abrirle. Ah, esa es la pelotita que va a ir. Sí, hay que abrirle el huequito para que vaya saliendo. Guau, eso requiere de muchísima, de mucho cuidado, ser muy meticuloso, ¿verdad? Exactamente, para ustedes las mujeres es este trabajo, es un trabajo muy lindo. ¿Cuánto tiempo tarda para que esté así? Este, eso lo que dura son 15 días. Tiene tres producciones, digamos, se corta hoy, en ocho días sale otra producción, se corta, en ocho días sale. Y hasta ahí. Y hasta ahí, son tres hasta cuatro producciones. Ah, muy bien. Igualmente que el champiñón. Ok. El champiñón también, como ve usted, todas estas pelotitas son honguitos que van a salir. Guau, y ahora sí, esto que me encantó, que lo haya traído. Sí, muy lindo, gracias. Lo felicito porque nos da la idea de lo que realmente es el trabajo para poder hacer esto. Si a usted le gustan las matas, ya la tiene para que se la lleve para su casa. Ah, muchas gracias. Y bueno, aquí tenemos entonces al papá del Portobelo. Ese se llama Crimini, sí, ese es el papá. Ese es el papá del Portobelo. Ok, este, vean qué rico como se ve. Y el Portobelo, aquí lo tenemos. El Portobelo riquísimo. Vean, este es el papá, este es el Portobelo. Ahora, las ostras también usted las vende en la bandeja. Sí, señora, se vende en bandeja de 250 y bandeja de kilo, tipo esta bandeja de kilo. Guau, qué rico. Igualmente. Aquí tiene un montón de compradores, ya me dijeron que van a ir a comprar. Qué rico. Y entonces, ceviche también. Ese ceviche hongo, esto es algo riquísimo, se agarran los honguitos del champiñón, se pica, se le echa cebolla de todo, ¿verdad? Pero es algo delicioso. Digo yo, es un poquito mejor que el del pescado. Guau, vea, le voy a decir algo. Oscar, yo le voy a decir algo, yo soy, no sé, no sé qué tan rara puedo ser de las personas que no come hongos de nada, pero ahora que usted dijo esto del ceviche, yo dije, uy, qué rico ceviche. Y si usted dice que es más rico que el de pescado, le entramos al ceviche de hongos, muchísimas gracias. Imagínese que le doy una idea. El champiñón es el 95% de agua, ¿verdad? Es antioxidante. Digámosle, a nosotros los hombres, comer champiñón, por lo menos uno por día, nos ayuda, pero demasiado en lo que es la próstata. Igual a ustedes, a las mujeres, si comen uno, el cutix, para que ustedes lo mantengan así todas. Nos ayuda. Perfecto. A consumir bastante hongo. Bueno, champiñones Oscar, así lo pueden encontrar como champiñones Oscar en Instagram, en redes sociales, en Facebook y al WhatsApp 89-52-8766. Gracias. 89-52-8766. Aquí nos vamos entonces a pasar de lado. Me quedo por aquí, legendario, ¿le parece? Nos vamos a la pausa comercial, ya regresamos con nuestra tercera emprendedora para que usted la conozca también. Gracias, don Oscar. Continuamos con más de Buen Día. Dígame si a usted no le gusta esto que tengo aquí a la par, qué belleza, ¿verdad? Y lo mejor es que se hace todo con piezas secas, con arena, con troncos, hasta conchas utilizan. Esto que usted está viendo aquí es concha, pero para que le explique mejor, está con nosotros Raquel. Hoy Raquel nos acompaña, ¿qué tal Raquel Rodríguez? ¿Está bien? Buenos días, muy bien, ¿y usted? Gracias a Dios, muy bien. Qué bueno. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Estoy maravillada con esto que hace. Muchas gracias. Lo hacen sus papás. Sí, mis papás, pero aprendieron de mi abuela hace más de 40 años. Ella inventó la técnica a base de la necesidad, por eso es que todos los trabajos están elaborados con naturaleza seca, como piedras, yute, papel de banano, arena natural. Y hacemos, tenemos un proceso de más de 15 días, los trabajos, un proceso de secado. Y hace más de 20 años, mis papás trabajan en la técnica, tenemos trabajos de todos los precios, de todas las comodidades. ¡Guau! También tenemos chorreadores, portalapiceros, magnetos. Qué lindo. ¿Fue tu abuela materna o paterna? La de mi mamá. La de tu mamá, que por cierto está aquí. ¿Cómo se llama tu mamá? Ana Grisel. Ana Grisel, salude. Qué bárbara. Ella dice que ella junto a su esposo. Salude, doña Ana Grisel. Gracias por traernos esta belleza hoy aquí y transportarnos a la naturaleza de esta manera tan bonita. Ahora, son diseños que ya tienen creados. Sí, están inspirados en, bueno, nuestros estampas típicas, ¿verdad? Como los pueblos, también tratando de disfrutar la naturaleza. Muchos traen mensajes más al alma, como la longanimidad. Este árbol representa la longanimidad, que es la permanencia en medio de la adversidad. ¡Guau! ¡Qué lindo! Así como ese árbol, por más que venga el viento, se sostiene porque tiene raíces muy fuertes. Entonces, así como este, hay varios que tienen mensajes muy significativos. Otros inspirados en pasajes bíblicos, en estampas típicas, en los valores de la familia. Todo lo que nos representa a nosotros. ¡Guau! Estos pequeñitos también pueden ser como para mesa. Correcto. Si la persona lo tenga ahí. Eso es más para pared y me imagino que tenerlo ahí debe ser un orgullo también. Y decoran precioso, como usted decía. ¿Cómo hacen para pegarlo? Es con cola. Tiene un proceso secado bastante extenso. Al usar cola que nada lo va a mover, si lleva su tiempo de secado. Ellos están impermeabilizados con poliuretano. A los trabajos les puede caer agua, tierra, lo que sea. Ellos se pueden limpiar. Están completamente asegurados que no les va a pasar nada. A veces les da miedo que por ser cosas naturales, pero es un trabajo garantizado. Excelente. Bueno, vean, Arte lo Nuestro. Así se llama, Arte lo Nuestro. Lo más bonito es que usted sabe que está apoyando a una familia que se dedica a esto desde hace muchos años. Así que Raquel, muchas gracias. Muchas gracias a su mamá, a su papá. Si desea información puede escribir al WhatsApp 8718-8389, 7031-7319 y 8446-7833. Para que no le falte, si no le contestan en uno, prueba con el otro o prueba con el otro. Gracias, Raquel. Muchas gracias a usted. Don Oscar, legendario. Muchas gracias. Saludos a Cartago, a Brusita y a Braña. Gracias a todos. Gracias a todos.